Mis predicciones para WWE Extreme Rules 2018 Finn Balor es un luchador que se merece una victoria no porque soy muy fan de él, sino por su gran manera de luchar, y también por su carisma, donde debo decir que es mi luchador favorito y no deberían enterrarlo con Baron Corbin, ya que ascendieron a la misma vez, y creo que Finn Balor es más bueno. La victoria se la llevará Jeff Hardy porque hay rumores de que Nakamura se tendrá que ir en 2018, y esto es por su contrato, ya que dice que podría irse New Japan Pro Wrestling, pero veremos a ver cuál es el resultado. Ahora, desde que sé... Seguramente Ziggler ganará a Rollins con ayuda de McIntyre, porque dudo que McIntyre se quede viendo la victoria de Rollins hacia su compañero, donde mi predicción va para mi caballo Ziggler. Los Bloodheon Brothers han dado un reinado pésimo, donde la WWE, dará los campeonatos a Team Hell No, porque quieren acabar el reinado aburrido y empezar otro con luchadores importantes. Carmela debe retener el campeonato de mujeres de SmackDown Live, ya que ella es una luchadora con menos nivel que la sobrevalorada de Asuka, donde Asuka no debe ganar el título porque tendría una racha invicta y eso será muy malo para su carrera. De nuevo vamos a los combates de relleno, donde pienso que Bray Wyatt y Matt Hardy retendrán los campeonatos porque no creo que dos personas que son menos fuertes que ellos, se lleven sus títulos. Yo sé que a ustedes le gustaría que gane Rusev el título, pero eso no va a pasar porque Styles tendrá más tiempo el título porque tendrá nuevas rivalidades. Esta vez no será victoria para Alexa, sino será descalificación ya que ronda Rusev hará que algo suceda y que termine la lucha en descalificación o algo por el estilo, porque no creo que le quiten el título a Alexa, ya que se coronó recientemente y no se merece una derrota tan rápida. ¡Suscríbete al canal!